Mi nombre es Josué Hernández, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente curso mi maestría en el área de polímeros en investigación sobre depolimerización de materiales poliméricos y quiero invitarlos al Congreso Colombiano de Ingeniería Química que se va a desarrollar. En la pasada ocasión pude asistir y es un evento magno donde uno aprende bastante con muchos temas interesantes en el área y nada, los quiero invitar con buenas expectativas y también voy a asistir. Muchas gracias.